¡Bienvenidos al espectáculo de la NBA! ¿Pero qué es lo que ocurre? ¡Increíble! ¡Están lloviendo balones del cielo! Fresón de Palos sortea mil balones y doscientas tazas oficiales de la NBA. Descúbrelos en fresonpromoción.com Haz deporte. Come fruta. Elige Fresón de Palos. Timeline Trio es la solución más eficaz y sencilla para el control en postemergencia de las malas hierbas en tus cultivos de trigo. Aplica el producto desde el inicio del aijado hasta el segundo nudo visible del cereal y tus cultivos de trigo estarán súper protegidos. Timeline Trio. Lo más difícil fue hacerte tan fácil el control de las malas hierbas. Adama. Simply Grow Together. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro. El abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox. Eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó. Soluciones de confianza. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno Agrario. Nuestro lugar de encuentro con toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz. Hoy, aquí en la provincia de Sevilla, una de las más importantes para el cultivo del girasol, veremos cómo está transcurriendo su siembra y analizaremos la situación de quienes se dedican a esta oleaginosa. Pero además, como siempre, trataremos otros asuntos que les adelantamos ya en nuestro sumario. Los bajos precios de las últimas campañas reducen la rentabilidad del girasol y la superficie sembrada se resiente. Andalucía ha perdido más de 100.000 hectáreas en apenas seis años. La Organización de Entidades de la Economía Social Agroalimentaria de Andalucía, Es Andalucía, pide mayor control de las importaciones de aceite de oliva para evitar posibles operaciones fraudulentas. En Osuna visitaremos una finca que concilia productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Un proyecto europeo impulsa las buenas prácticas en cultivos herbáceos de secano. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. Andalucía es la mayor productora española de girasol y en ella se encuentra un tercio de la superficie nacional. Destacan especialmente las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba, así que nos hemos acercado hasta Carmona para que nos cuenten cómo está transcurriendo la siembra de este cultivo, que ve disminuir su superficie año tras año por su escasa rentabilidad. La superficie de girasol se reduce. Los bajos precios de las últimas campañas están afectando a la rentabilidad del cultivo y, en consecuencia, están provocando una progresiva pérdida de superficie. En España, en los últimos cinco años, los terrenos dedicados al girasol se redujeron un 14%. En Andalucía, el descenso ha sido más drástico. En apenas seis años ha perdido una cuarta parte, al pasar de las 321.000 hectáreas de 2013 a apenas 200.000 en la actualidad. Los que continúan con este cultivo están terminando de sembrar sus tierras y comienzan a acusar la falta de agua. Se está dando la siembra en tiempos regulares. Bueno, hubo humedad, ahora tenemos varios días de solano, la humedad se está secando un poquito y, en fin, esperábamos que hubiera llovido en febrero y prácticamente no ha llovido en febrero y las perspectivas que hay son muy malas. Porque no se están dando las condiciones favorables para una nascencia óptima del girasol. Una vez que la semilla se encuentra en la tierra, necesita lluvia para que germine bien. Y respecto a las temperaturas… No le viene mal que le haga también agua y calorcita para que tire para arriba y hasta cierta época queremos calor. Luego no queremos tanta calor, queremos temperaturas agradables. Al inicio de la campaña, el productor de girasol tiene en su mano la elección de unas variedades u otras en esa eterna búsqueda del rendimiento y de las altas producciones. Las dos últimas campañas se han rondado los 1.500 kilos por hectárea. Para obtener kilos, pues hay variedades en el mercado que se adaptan mejor al suelo, se adaptan menos al clima, que sí que garantizan un mejor resultado, pero va todo en función, y lo estamos hablando de secano, va todo en función de lo que haga la climatología. Una climatología adversa, pues para permitir que haya menos kilos, si la primavera acompaña y tenemos una primavera generosa, pues posiblemente estaremos hablando de rendimientos bastante aceptables. Los rendimientos intercampañas son muy variables, ya que el girasol es un cultivo mayoritariamente de secano y, por tanto, muy dependiente de la pluviometría y de otros factores meteorológicos. Desde hace algún tiempo, los agricultores no solo se fijan en el rendimiento, sino que tienden cada vez más a sembrar girasol de tipo alto oleico, y parece que su demanda será creciente y estable. Se está sembrando desde hace unos años hacia acá el girasol alto oleico, que sí que parece que tiene un precio, una diferencia de unas 10 pesetas al kilo con respecto al convencional. Se está sembrando cada vez más, pero no sabemos esto hasta cuándo va a durar. Es verdad que tienen buenos alicientes, que cada vez el aceite del alto oleico se está tirando más por parte del consumidor, se está utilizando para pastelería, se está utilizando para conservas, y no sabemos esto hasta cuándo va a llegar. Se apuesta por el alto oleico este año porque varía algún precio, ya los altos oleicos están conseguidas, y, en fin, a ver si puede salir un poquito mejor el año, porque de precios está, el girasol tiene un precio bastante bajo y es antieconómico sembrarlo ahora mismo por los gastos de costo que tiene y un precio muy barato a la hora de vender el producto. El único motivo por el que se sigue sembrando girasol es la rotación de los cultivos. En Andalucía son típicas las de trigo, girasol y barbecho o trigo y girasol. Y se está sembrando todavía girasol porque hay pocas alternativas en los secanos, sobre todo en los secanos hay pocas alternativas. Este año, por ejemplo, hemos visto cómo ha subido tanto la superficie de garbanzos que hasta todavía, a estas alturas, todavía tenemos garbanzos en los almacenes, no se ha podido vender y es algo que está produciendo un disloque en los cultivos nuestros habituales. En los precios que está el girasol en su venta no es más adecuado, porque luego no es la venta, sino lo que te produzca también la tierra, que si te produce poco sigue estando bajo el precio. Si te produce mucho, aquí estamos en manos de quien quiere marcar los precios. Se dice que es por el consumo, se dice que es por todo, pero en verdad... En la campaña 2017-2018, el rendimiento graso del girasol no alcanzó buenos resultados, lo que influyó negativamente en el precio, que disminuyó casi un 11% respecto a la campaña anterior, que ya arrastraba a un considerable descenso. Si los bajos precios suponen un problema, a éste se le añaden los altos costes de producción del girasol, con lo que se configura un panorama de escasa rentabilidad. Para poner labras girasol, sembrar girasol, hay que dar unas labras muy profundas, que son a base de gasoil, el gasoil está carísimo, hay que tener muy buenos tractores para hacer esa labra. El 55% de los gastos que tiene el girasol es la semilla, también está carísima, muy cara. En contra de lo que pudiera parecer, España es un país deficitario en girasol, ya que consume anualmente 1,4 millones de toneladas, pero solo produce 0,9, por lo que nos vemos obligados a importar la diferencia. Nuestro principal suministrador es Rumanía, que copa el 70% de las importaciones, seguida de lejos por Francia y Bulgaria. No nos deja entrar aceite, sobre todo de Europa del Este, sin aranceles ni nada, con unos costes de producción bastante más baratos que tienen ellos en estos países, y que nos están haciendo la competencia de forma muy directa. En 2018, las lluvias otoñales dejaron un buen nivel de agua en los pantanos, pero en lo que llevamos de invierno apenas ha llovido. Que nos dejen lluvias, que tengamos una primavera generosa y que podamos afrontar el campo con bastante optimismo. Ahora mismo en el campo somos pesimistas porque a corto plazo no hay anunciadas lluvias. La ausencia de precipitaciones está presente en el ánimo de los agricultores. El invierno seco comienza a notarse en el campo. Los productores miran al cielo, esperando que la primavera traiga la deseada lluvia. A continuación les contamos otras noticias relevantes de la semana. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha presentado su informe correspondiente al mes de diciembre de 2018 sobre los precios medios en origen de la leche de cabra y de oveja. La leche de cabra se situó en 0,759 euros por litro, lo que significa un 9% más que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, la leche de oveja sufrió un descenso interanual del 5,6%, situándose en 0,891 euros por litro. El mes de noviembre fue el mejor para los precios en origen en ambos casos, y el de junio fue el peor. Según el informe, la producción de leche de cabra en el último mes de 2018 fue de algo más de 31 millones de toneladas y la de oveja fue de 29,4 millones de toneladas. Son datos similares, ligeramente inferiores a los de 2017. España cerró 2018 con 4.884 ganaderos de leche de cabra y 3.417 productores de leche de oveja, lo que supone un descenso de 6,4% y el 6,9% respectivamente. El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar las actuaciones del Programa de Estímulo a la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, que incluirá ayudas para los trabajadores autónomos que se den de alta cuando esté aprobado dicho plan. Todos los nuevos inscritos, además del primer año de tarifa reducida establecido por el Gobierno de España, contarán con una subvención para mantener esa cuota de 60 euros mensuales en el segundo año. En el año habrá una cuota superreducida para jóvenes menores de 30 años y mujeres del ámbito rural que pagarán 30 euros al mes. Hemos ampliado la ratio a menores de 30 años y a mujeres que residan y tengan su proyecto en el ámbito rural en municipios de menos de 5.000 habitantes. Tantos jóvenes como las mujeres en el ámbito rural van a tener una cuota superreducida de 30 euros durante dos años. También los autónomos agrarios que van a tener una cuota de 50 euros durante los dos años. Las primeras estimaciones de la Consejería de Empleo apuntan que se podrían beneficiar de estas ayudas más de 5.000 trabajadores autónomos al año. La Comisión Europea creará en 2019 dos nuevos observatorios de mercado, uno para el vino y otro para el sector hortofrutícola. El objetivo es que aporten datos para un mejor análisis y una mayor transparencia en dos sectores que se consideran claves para la agricultura europea. Según la Comisión Europea, vino y frutas y hortalizas representan un 30% del valor de la producción agrícola de la Unión Europea. En estos momentos existen observatorios de los mercados para los cultivos herbáceos, azúcar, carne y leche y son un instrumento para ayudar a los profesionales a afrontar de manera más eficaz la volatilidad del mercado. El Ministerio de Agricultura ha convocado ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. El objetivo es fomentar la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico, favoreciendo sus inversiones para mejorar la competitividad. Los proyectos subvencionados podrán tener una duración máxima de dos anualidades y la ayuda puede llegar como máximo al 60% de los gastos. El plazo de solicitud es de 20 días hábiles a partir de la publicación en el BOE. Tras este resumen de las noticias que nos ha dejado la semana, ahora vamos a tratar otro asunto de actualidad destacado porque la Organización de Entidades de la Economía Social Agroalimentaria de Andalucía pide un mayor control de las importaciones de aceite de oliva que llegan a nuestro país con el objetivo de impedir que puedan producirse operaciones fraudulentas. Vamos a ver el motivo de esta demanda. La Organización de Entidades para la Economía Social, es Andalucía, ha pedido mayor control de las importaciones de aceite de oliva para impedir que puedan producirse operaciones fraudulentas. Esta organización valora las informaciones publicadas en medios alemanes sobre la posibilidad de que el aceite que ha entrado en España procedente de Turquía pudiera proceder de saqueos kurdos en ciudades sirias. Por eso, pide controlar esos volúmenes para conocer su origen y garantizar que se cumplan las normativas vigentes. Según los datos del Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, el volumen de aceite de oliva que entró en España procedente de Siria y Turquía ha experimentado un crecimiento muy importante en poco tiempo. Así, el volumen de aceite importado de Siria se multiplicó por 100 en 4 años, al pasar de 149 toneladas en 2014 a 15.800 toneladas entre enero y noviembre de 2018. El 99% de ese volumen que entró en España tenía por destino Andalucía. Esas 15.800 toneladas supusieron un valor cercano a los 50 millones de euros. Por lo que respecta a Turquía, las importaciones de aceite entre enero y noviembre de 2018 fueron de más del doble del volumen que en todo 2017, al pasar de 4.586 toneladas a 10.829 el año pasado. De nuevo, Andalucía fue la principal receptora de este aceite de oliva, con más del 96% del volumen. Estas 10.829 toneladas suponen un valor de 35,7 millones de euros. Ahora les contamos cómo han fluctuado los precios de las materias primas esta semana. En el mercado de cereales se mantienen sin operaciones los grupos 1 y 2 de trigo blando panificable y bajan ligeramente los grupos 3 y 4. El grupo 5 de pienso sigue sin operaciones. El trigo duro baja sus cotizaciones en los grupos 2, 3 y 4, mientras el 1 se mantiene sin operaciones. La cebada y el maíz bajan y el girasol convencional y el alto oleico no presentan operaciones. Bajada generalizada de las cotizaciones de los aceites de oliva. El virgen extra se sitúa en 2,57 euros por kilo, mientras el virgen baja hasta los 2,22 euros por kilo y el lampante también desciende hasta los 2,06 euros por kilo. En el mercado de los cítricos hay una ligera bajada de cotizaciones. Baja ligeramente la salustiana de primera categoría, hasta situarse entre 0,11 y 0,15 euros por kilo. Comienzan a cotizar las variedades Nabel Powell y Barfield y se repiten las cotizaciones para las variedades Lanelate y las de industria. La lonja de vacuno de los pedroches repite esta semana todas sus cotizaciones, tanto en ganado para vida como en ganado de abasto, que se sitúa en 4,15, 4,10 y 4,05 euros por kilo en sus distintas categorías. Nos vamos ahora hasta Osuna, a una parcela demostrativa de técnicas de buenas prácticas agrarias y agricultura de conservación, cuyos resultados darán como conclusión que se puede conciliar la rentabilidad agraria con la sostenibilidad ambiental. La agricultura de conservación es capaz de conciliar productividad, rentabilidad agraria y sostenibilidad ambiental. Así queda patente en esta finca demostrativa de Osuna, protagonista de un proyecto europeo que impulsa estas buenas prácticas agrarias en cultivos herbáceos de secano. Este proyecto de agricultura de conservación es un proyecto europeo, coordinado por Singenta, en el que Asaja Sevilla colabora junto con la Asociación Española de Agricultura de Conservación, en suelos vivos, se desarrolla simultáneamente en Francia, en el Reino Unido y en España, y nosotros desde Asaja Sevilla quisimos especialmente que este proyecto tuviera especial importancia en las zonas de campiña y en las campiñas de secano de Andalucía, como es esta en la que estamos aquí en Osuna. Otra finca colaboradora del proyecto está en Lebrija, también en una explotación de secano. Prácticas beneficiosas para el medio ambiente y para el productor. Precisamente en busca de rentabilidad e innovación, este agricultor ha prestado su parcela para la experimentación de las buenas prácticas agrarias. Nosotros lo que intentamos saber también es la rentabilidad que nos dan los distintos cultivos. Entonces, como estos son 15 hectáreas de cada uno de los cultivos, cada uno dividido en tres parcelas de cinco hectáreas, pues nosotros vamos viendo distintos tipos de cultivos, de tratamiento de suelo, de forma de sembrar, si es más directa, si es más convencional, si es más sostenible, para ver al final qué diferencias, sobre todo económicas, obtenemos entre una y otra. Agricultura de conservación que contribuye a reducir emisiones y aumenta la capacidad del suelo como sumidero de carbono y que optimiza el uso de agroquímicos y el riego con tecnologías avanzadas. Andalucía ya cuenta con más de 99.000 hectáreas de cultivos que incluyen algún tipo de cubiertas vegetales. Un sistema de manejo del suelo que compatibiliza productividad, rentabilidad y mejora medioambiental, ayudando además a mitigar el cambio climático. Para Sala Sevilla es fundamental todo lo que sean iniciativas que mejoran la rentabilidad del secano, teniendo en cuenta además que es un sector especialmente sensible a la volatilidad de precios, como estamos teniendo en los cereales o en el girasol. Por lo tanto, cuando SIGENTA nos planteó la posibilidad de trabajar en un proyecto que quería mejorar la rentabilidad del secano, basándose en la agricultura de conservación, para nosotros es algo lo que venimos trabajando desde hace ya casi 20 años y en lo que además creemos que es una alternativa viable para el agricultor y viable también para el medioambiente, que es un poco también la filosofía de los proyectos en los que desde Sala Sevilla nos embarcamos. Esta parcela demostrativa pretende contrastar los datos obtenidos en tres cultivos diferentes, girasol, garbanzo y trigo duro, y con distintos manejos agronómicos. Podemos ver que dentro de los tres cultivos, en cada uno de los cultivos disponemos de tres sistemas. Uno que sería un sistema convencional del agricultor, lo que ha ido haciendo de manera más o menos estable a lo largo del tiempo. Luego tenemos otro sistema en el que ya es un sistema más racional, en el que se toman decisiones en función de los valores que vamos siguiendo y con unas recomendaciones de singenta. Y otro tercer sistema en el que además se hace bajo siembra directa. Entre los pilares básicos de la agricultura de conservación, destaca el mantenimiento de una cobertura vegetal en el suelo para la retención de agua. El técnico comprueba que hay mayor humedad bajo la cubierta vegetal que bajo la tierra de laboreo convencional. Con un seguimiento continuo, mide el porcentaje de cubierta vegetal y toma muestras de suelo para analizar sus características físico-químicas y estudiar su evolución y calidad. Además, mide otros muchos parámetros. Otros parámetros que medimos también son para ver la actividad biológica del suelo, hay algunos parámetros indirectos. Hacemos un conteo de lombrices, una estimación visual de la calidad del suelo y además introducimos una bolsita de té y de rooibos a través de un protocolo internacional que existe ver cuál se degrada más o menos en función del manejo del suelo. Sobre esta tierra se está realizando una rotación de cultivo con el mínimo laboreo y siembra directa. Esta parcela en la que estamos es una parcela donde se está sembrando girasol después de trigo duro y como veis el suelo está absolutamente cubierto de paja, la siembra no altera para nada la superficie y esto tiene unas ventajas agronómicas indudables. El que el suelo esté cubierto de paja y no se mueve supone un mejor balance de agua, se evapora menos, le da menos el sol, el suelo está protegido contra el viento, contra la erosión, todos son ventajas. Si a la vez conseguimos que el agricultor tenga mejores resultados, pues estas técnicas se divulgarán y tendrán un desarrollo, el desarrollo que todos esperamos. En esta aún se aprecian los restos de trigo que ahora dan paso al girasol con siembra directa. Un manejo que protege el suelo y que ha demostrado su rentabilidad, pero que requiere inversión. La diferencia es que la maquinaria que hay que utilizar para la siembra directa no es la que normalmente tiene el agricultor convencional. Estos son bastante más tecnificadas y tienen unos costos enormes, con lo cual el futuro son empresas de servicios que venguen y te lo hagan, porque un agricultor por sí mismo es muy difícil que pueda mantener una tecnología como está ahora mismo pensada, la siembra directa. El proyecto de agricultura de conservación comenzó en la pasada campaña. Afronta su segundo año, arrojando datos muy positivos que ya confirman una mayor rentabilidad de la producción. Ha habido una diferencia de rentabilidad de aproximadamente 55 euros por hectárea, que podrás decir, bueno, pues no es mucho, pero bueno, es un aumento de rentabilidad sobre todo cuando estás produciendo una mejora medioambiental. Pero en la otra finca, en la otra finca donde estamos trabajando, en Lebrija, la diferencia de producción en el trigo duro ha sido de mil kilos por hectárea. Ojo, mil kilos por hectárea y una diferencia de rentabilidad de 260 euros por hectárea, es decir, un 60%, un sesenta y tantos por ciento más de lo que hace con el sistema convencional. Es decir, ahí el agricultor claramente, bueno, pues tiene una motivación suficiente para cambiar de sistema. Cada cultivo se comporta de manera diferente según el suelo y las condiciones climáticas. Los datos obtenidos se recogen, estudian y contrastan para intentar mejorar las producciones, con idea de divulgar los resultados y las técnicas entre los agricultores. A ver, hay cultivos donde los efectos se ven más que en otros, por ejemplo, en el girasol, pues hemos tenido el año pasado resultados parecidos, en unas parcelas en otras, también hay que decirlo. Bueno, veremos a ver qué pasa en años siguientes, pero en el garbanzo hemos tenido incrementos de producción de 100 kilos por hectárea en las dos fincas, en esta y en la otra. Concretamente aquí en Osuna, pues se ha pasado de unas producciones de aproximadamente mil kilos en la parte convencional a mil cien kilos por hectárea en la parte de agricultura de conservación y protocolo, llamémoslo, singenta. Entonces, bueno, pues eso supone un aumento de rentabilidad de un 17, un 18%. Aún queda un año para concluir este proyecto europeo, pero ya queda claro que las buenas prácticas son beneficiosas para el agricultor y para el medio ambiente. Y en ese equilibrio radica la clave de la agricultura presente y futura. Llega el momento de despedirnos, pero ya saben que pueden mantenerse puntualmente informados de todas las noticias del sector, a través de nuestra página web cuadernoagrario.com y de nuestros perfiles en redes sociales, arroba cuadernoagrario. Nosotros volvemos dentro de siete días, no nos falten. ¡Gracias! ¡Gracias! Proteja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial, la piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botritis y hongos de suelo. La nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza. Timeline Trio es la solución más eficaz y sencilla para el control en postemergencia de las malas hierbas en tus cultivos de trigo. Aplica el producto desde el inicio del aijado hasta el segundo nudo visible del cereal y tus cultivos de trigo estarán súper protegidos. Timeline Trio, lo más difícil fue hacerte tan fácil el control de las malas hierbas. Adama, Simply Grow Together. ¡Bienvenidos al espectáculo de la NBA! ¿Pero, pero qué es lo que ocurre? ¡Increíble! ¡Están lloviendo balones del cielo! Fresón de Palos sortea mil balones y doscientas tazas oficiales de la NBA. Descúbrelos en fresonpromoción.com Haz deporte. Come fruta. Elige Fresón de Palos. Descúbrelos en fresonpromoción.com